No sé si quieren ir allá a pasar el río. De ahí usted, de ahí. Claro que sí, mamá. Sí, sí, vamos allá al río. Vamos, voy. Es que caminan todos, se comentan un poco. Ahora sí, el palito, vale más, vale más. Usted me dijo que no lo dejara porque si no en este charco, no lo dejara porque no lo dejara. Gracias.